A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Rita Leiva y en esta oportunidad desarrollaré el tema del sustantivo, del área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En Lengua de Señas nos acompaña Carmen. Hola Carmen. Vamos a iniciar hoy. Hoy los voy a consentir. Así es que les voy a pedir que se pongan cómodos y escuchen atentamente este cuento. La hechicera de los cuentos. Un día salí de mi casa hacia la escuela. Estaba preocupada porque no había hecho mi tarea. Tenía que llevar un cuento inventado, pero no sabía cómo hacerlo. De repente apareció ella, la hechicera de los cuentos. Sus uñas largas llamaron mi atención. Uñas de bruja, pues sabía que si le pedía un deseo, me lo concedería. Me dijo, bueno, ¿y cuál es tu deseo? Sin dudar contesté, quiero ir con mi señorita y mis amigos y amigas al mundo de los cuentos. Y entonces sucedió. Hicimos un gran recorrido. Primero fuimos al árbol de Jack y el frijol mágico. Conocimos al gigante. Vimos a la gallina de los huevos de oro. Y la sirena nos cantó una canción. Después aparecimos en el bosque. ¿Y qué creen? Apareció Caperucita Roja, que buscaba el camino más corto a la casa de su abuelita. Por supuesto que le dijimos que mejor caminara un poco más. Y para que no estuviera sola, la acompañamos. Al rato, aparecimos en un gran lago. Ahí estaba un hermoso cisne negro. ¿Quién lo iba a decir? Antes, ese era el patito feo, que después se convirtió en el gran cisne del lago. Así pasamos todo el día con la señorita amada. Cantamos con la sirenita Ariel junto a Peter Pan. Perseguimos al pirata con Simba del Marino. Atravesamos los mares. En fin, nos divertimos mucho. De repente, desperté y no supe si lo que viví fue un sueño o si en verdad sucedió. Porque les pregunto a mis amigos sobre ese día y lo bien que la pasamos. Pero nadie recuerda nada. ¿Será que solo bromean? ¿Lo soñé? ¿O en verdad existen las hechiceras que te llevan al mundo de los cuentos? Algunos amigos dicen que cualquier libro tiene la magia de llevarte a otros mundos. Yo no sé qué pensar aún. Lo cierto es que después de este día pude hacer mi cuento y hasta me felicitaron. Y tú, que ya eres grande, que vas a cuarto grado, ¿qué crees? ¿Tal vez piensas igual que yo? Bueno, muy bien, en este cuento hay muchos sustantivos. Y para comprender qué es el sustantivo, vamos a leer, todos leen conmigo, sustantivo. Vamos a aprender la definición del sustantivo. El sustantivo son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Es decir, todo lo que nos rodea. Pero el sustantivo también tiene dos clasificaciones. Y hoy vamos a aprenderlas. El sustantivo propio. El sustantivo propio son aquellos sustantivos que sirven para denominar un concepto determinado y diferente con respecto a un conjunto de los mismos. El sustantivo propio nos va a definir, por ejemplo, este es nuestro sustantivo común. Aquí tengo un juguete. Este juguete pertenece a toda la gama de juguetes. Pero cuando yo utilizo el sustantivo propio, le voy a poner un nombre. Y este juguete se llama pardo. Y pardo es un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar del sustantivo común, el sustantivo propio. Vamos a dejar aquí a pardo, que nos va a acompañar en la clase de hoy. Y vamos a ver entonces el sustantivo común. Son aquellas que nombran animales, objetos o ideas generales. Es decir, todo aquello que nos rodea a lo largo de nuestra vida diaria. Todo lo que nos rodea son sustantivos. También tenemos que aplicar una regla ortográfica. La regla ortográfica la vamos a ver acá con estos ejemplos. Aquí tengo sustantivo común, sustantivo propio. Si nos damos cuenta en casa, está escrito con minúscula. Aquí dice abuela. Es un sustantivo común. Aquí vemos a nuestra abuela. ¿Y cuál es la diferencia entre todas las abuelas? ¿Verdad? Que es su nombre propio, es María. María la va a diferenciar de todos los sustantivos comunes. Luego vemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vemos la figura de un presidente. Cada país tiene un presidente. Nuestro presidente de nuestro país se llama Alejandro Yamatei. Por eso estamos viendo nosotros que está con letra inicial mayúscula. Luego tenemos el ejemplo de país. Hay muchos países en el mundo. El nuestro, el que está representado con la figura acá, es el país de Guatemala. Vemos que la regla ortográfica la aplicamos utilizando la letra inicial mayúscula. Es otra parte muy importante cuando vamos a escribir. Luego vemos el perro. Hay muchos perros. Yo tengo un perro, tú tienes un perro. Todos los perros son una misma especie. Pero cuando yo a mi perro le pongo un nombre, este mi perro se llama Fido, ya estoy dándole una calidad de sustantivo propio, ¿verdad? Por eso es que lo voy a escribir con letra inicial mayúscula. Muy bien. Todos en casa escucharon muy bien el cuento. Ahora vamos a utilizar todos los sustantivos propios que escuchamos en el cuento. Si ustedes se dieron cuenta, nuestro cuento habla de una niña que se va por todo el país de los cuentos. Y ella conoce muchos personajes. Y acá los vamos a ver. Ustedes me van a decir si notan la diferencia donde está el sustantivo propio de los comunes. Por ejemplo, Peter Pan vive en el país de nunca jamás. Si nos damos cuenta, Peter Pan está escrito con mayúscula. Y acá donde escribí nunca jamás, también utilizamos letra inicial mayúscula porque es el nombre del país donde vive Peter Pan. Luego dice, Amada se llama mi maestra. También acá utilice la regla ortográfica con Amada porque es el nombre de la maestra. Muy bien. El sustantivo común sería maestra. ¿Verdad? Porque maestra, hay muchas maestras. En este caso se llama Amada. Luego la siguiente oración dice, Jack compró frijoles mágicos. La letra ortográfica, la regla ortográfica nos está indicando que la letra inicial mayúscula la voy a utilizar en Jack. Luego tenemos, Ariel es una bella sirena. Ariel es el nombre de la sirenita, recuerdan, la que cantaba cuando fuimos a ese país extraordinario. Luego tenemos, Simbad navega por los mares. Acá también utilizamos la regla ortográfica de la letra inicial mayúscula. Muy bien. Espero que en casa todos hayan puesto mucha atención. Vamos ahora a recordar lo más importante de esta clase. El sustantivo. El sustantivo que nos va a indicar, dice acá, todo lo que conocemos. Acá tengo un juguete, tengo una casa, tengo alcohol gel, todo son sustantivos comunes. Muy bien. Y para nombrarlos y diferenciarlos de los sustantivos comunes, utilizaremos el sustantivo propio. Entonces, en casa, de tarea, les voy a dejar una tarea, vamos a abrir nuestra guía de la fase 3 en la página 8 y vamos a realizar la actividad Mi Diario de Aventuras. Esta tarea, el tema que desarrollamos el día de hoy, nos va a servir para que ustedes en casa puedan desarrollar su tarea. ¿Sí? Entonces, también la otra tarea que la vamos a hacer ahorita, vamos a sacar nuestro cuaderno de comunicación y lenguaje y vamos a copiar estas oraciones que yo les puse acá, del cuento que les leí al inicio de clase. Y, para cerrar nuestro tema, voy a preguntarles en casita, ¿qué les pareció el tema? ¿Les gustó? ¿Lo usamos en nuestra vida diaria? Todos vamos a responder en casa. Muy bien. ¿Es un tema que ustedes conocían? ¿Les pareció adecuado todo el material que utilizamos? ¿La manera en que escriben? ¿Será que estaban escribiendo bien los nombres propios? Ahora ya lo sabes. Y cuando escriban nombres propios, sustantivos propios, utilizaremos la letra inicial mayúscula. Muy bien, chicos. Les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy en este espacio educativo. Vamos a terminar recordando siempre que el sustantivo tiene varias clasificaciones, pero el día de hoy solo desarrollamos el sustantivo común y el sustantivo propio. Muy bien, chicos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, chicos, vamos a despedir a Pardo. Vamos a agradecerle a Carmen por acompañarnos el día de hoy. Y ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Luego, vamos a recordar lo que aprendiste en este programa y compártelo con un adulto. ¿Verdad? Compartámoslo en casa con nuestra mami, con papi, con nuestros hermanos pequeños. Entonces, podemos jugar a que somos los maestros y vamos a ayudar a nuestros hermanitos en clase. Te recordamos, siempre hay que lavarse las manos con suficiente agua y jabón. Y si no tienes, pues así como yo que no, voy a utilizar el alcohol gel. Quédate en casa, juntos lo lograremos. Hasta pronto.